La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Así eres Tú Aquí estás, santando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te amamos Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces tinieblas Mi Dios, así eres Tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces tinieblas Mi Dios, así eres Tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré Te adoraré, te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré, te adoraré Así eres tú, así eres tú Aunque no pueda ver, estás orando Siempre estás, siempre estás orando Siempre estás, siempre estás orando Aunque no pueda ver, estás orando Aunque no pueda ver, estás orando Siempre estás, siempre estás orando Siempre estás, siempre estás orando Aunque no pueda ver, estás orando Aunque no pueda ver, estás orando Siempre estás, siempre estás orando Siempre estás, siempre estás orando Aunque no pueda ver, estás orando Aunque no pueda haber esto sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres camino Cumples promesas, cruces tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, cruces tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, cruces tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, cruces tinieblas Mi Dios, así eres tú Solo así eres tú Así eres tú Mi Dios, así eres tú A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie Más grande Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies A tus pies Arde mi corazón Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar de mi seguridad Donde nadie Donde nadie Más grande Más grande Más grande Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más grande Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré postrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Y aquí permaneceré postrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Estar a tus pies Me inclino a ti, Señor No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo Desde el camino Y mis pies están cansados de seguir Y ahí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando Ahora es cuando Tú necesitas Y aquí Olvirem Venderme Venderme Que no Te has olvidado Dime Que falta Solo Poco Para Venderme 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 En el destino que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espante Ya no hay más puras Se encuentre No tengo paz Aquí estás Seres fiel No hay fiel Señor, en esta noche Te pedimos una lluvia Una lluvia de bendición En nuestras vidas Toca cada corazón Son besos Cada vida Son besos Dios manda La lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaúrame Restaúrame Señor Restaúrame Señor Restaúrame Señor Y Dios manda lluvia Y Dios manda lluvia Restaúrame Señor Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaúrame Señor Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas Feliz泊 Y Dios manda a lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Dios manda lluvia El rama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Cámbiame Señor Dios manda lluvia El rama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Hasta ahora ves en Dios Manda la lluvia El rama de tu espíritu Llenando las vidas De tu pueblo Hoy Señor Manda la lluvia El rama de tu espíritu El rama de tu espíritu Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Manda la lluvia El rama de tu espíritu El rama de tu espíritu Levanta un cántico nuevo a él, comienza el estilo de Dios, cambia mi vida, cámbiame, si es tu vida, necesitamos más y más. Levanta un cántico nuevo a él, comienza el estilo de Dios, cambia mi vida, necesitamos más y más. Levanta un cántico nuevo a él, comienza el estilo de Dios, cambia mi vida, necesitamos más y más. Levanta un cántico nuevo a él, comienza el estilo de Dios, cambia mi vida, necesitamos más. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. No basta. No basta. No basta. No basta. No. 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 Oh, 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 oh Jesús, dame tu vida Quiero esa clase de vida que sabe dar Dame, dame tu vida, Señor Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida, resucítame Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Jesús, yo quiero vivir solo para ti Jesús Jesús, yo quiero vivir solo para ti Jesús, yo quiero vivir solo para ti Jesús, yo quiero vivir solo para ti Gracias por ver el video. 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 No te alejes de mi Voy a seguirte. Gracias por ver el video. Abre mis ojos. No puedo vivir sin tu presencia. 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 sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión, y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa en mi confianza sobre ti, yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnios sin saber que hacer, pidiendo a gritos, tu intervención, a veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché, que interesante tu forma de responder, y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa en mi confianza sobre ti. socio socio Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Me conmueve tu amor Tu ternura y calor Me persigues con pasión Dices que Tu ternura y calor 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 Gracias por ver el video. 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 Tú eres todo lo que necesito vivir en tu presencia por toda la eternidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Declaramos su bendición sobre toda esta isla. Hoy confesamos que la sangre del Cordero está limpiando esta tierra de toda maldición. Jesucristo victorioso, Jesucristo salvador, ven sobre Puerto Rico con tu bendición. Hoy bendecimos esta tierra, bendecimos este pueblo, con el gozo de la salvación de Dios. Rey de reyes, señores, señores, Jesucristo poderoso, Jesucristo victorioso, invencible en batalla. Jesucristo, Jesucristo, maravilloso, invencible, vencedor, Jesucristo, te exaltamos, por los siglos, eres Rey. Jos. 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 Punt sabes, no, mas ahora no. No hemos llegado a este lugar Solo para cantar canciones que exalten a Dios Hemos llegado a este lugar Para levantar un estandarte Un estandarte de adoración Erguir una columna directa a la eternidad de Dios Diciendo la iglesia aún está despierta Todavía estamos en pie de lucha y de intercesión A favor de los hijos de Dios Y aquellos que han de venir Hemos llegado a este lugar a decir Somos eternos porque estamos atados a nuestro Padre Eterno Y con nuestra autoridad Llevaremos junto con Cristo Cautiva la cautividad Sobre esta nación Y las que nos sintonizan Levanta sus manos conmigo Diga Señor Sé que aún No has terminado conmigo Poderoso Invencible Admirable Grande Fuerte Dios Rey de reyes Asombroso Asombroso Incomparable Eres increíble Todopoderoso Grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo Cristo Exaltado Estás Oh 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 You are mighty Never ending You are holy You are powerful King of all kings Incomparable You are wonderful You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Oh, oh Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Solo tú. Tú eres increíble, todopoderoso, grande. Tú eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo. Tú eres increíble, todopoderoso, grande. Tú eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, increíble, increíble. Mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Tu amor me persigue hoy, tu dulce voz calma mi tempestad. Tu mirada siempre me levanta, anhelo ver el rostro de aquel que me amó. Puedo escuchar tu voz llamándome, no puedo escapar de tu imparable amor. Corro hacia ti, nunca me soltarás, tu rostro oír veré, aquí me quedaré. Queremos ser tu habitación donde tu presencia amore hoy, darte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti. Puedo escuchar tu voz llamándome, puedo escuchar tu voz llamándome. No puedo escapar de tu amor, no puedo escapar de tu imparable amor. Corro hacia ti, nunca me soltarás, tu rostro oír veré, aquí me quedaré. Queremos ser tu habitación donde tu presencia amore hoy, darte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti. Queremos estar en tu presencia, disfrutar en tu presencia. Queremos estar en tu presencia, permanecer en tu presencia, queremos estar en tu presencia, permanecer en tu presencia. Queremos ser tu habitación amore hoy, darte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti. Más cerca, más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Queremos estar en tu presencia, disfrutar en tu presencia. Queremos estar en tu presencia, en tu habitación Queremos estar en tu presencia, permanecer en tu presencia Queremos estar en tu presencia, en tu habitación Reconozco que te necesito, Jesús Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlo Si tan solo tu mano me tocará Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlo Si tan solo tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro Sin dejar huellas Del ayer Ayer Tócame No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El maestro El maestro está aquí Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh, dile maestro Oh, dile, maestro, toca Oh, dile, maestro, toca Yo quiero morar Yo quiero morar Tócame Tócame Sin dejar huellas Del ayer Maestro, maestro, maestro Tócame 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 Así como aquella mujer, Señor, hace dos mil años Necesitó solamente tocar el borde de tu manto Solamente extender su mano y tocar con fe el borde de tu manto, Señor Así esta noche, hoy, como un pueblo, Señor, queremos extender nuestras manos a ti Que liberes nuestra alma, nuestra mente Que restaure nuestra vida, Dios Para llegar a la estatura del varón perfecto Así como aquella mujer, quizá Hemos gastado todo Intentado todo Dice la Biblia que hasta lo último Ella había intentado Y no le iba bien, le iba peor, dice Pero esa vez ella escuchó que el Maestro pasaba por la ciudad Que Jesús pasaba por su ciudad Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad este momento Él está pasando con un manto de misericordia Extendiéndote a ti Su amor, su perdón Él quiere levantarte Él no te quiere ver derrotado Él no te quiere ver derrotado Él no te quiere ver abatido Solo extiende tu fe Como aquella mujer lo hizo Él está pasando por tu ciudad Si tan solo Tocara el borde de su manto Si tan solo Pudiera ver Su rostro Si tan solo Pudiera tocar Sus manos Libre Sería Yo sé Si tan solo Tocara el borde de su manto Si tan solo Pudiera oír Su voz Si tan solo Pudiera acercarme a Él Libre Sería Yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Y si tan solo Tocara el borde de su manto Levanta tus manos y tócale Si tan solo Pudiera ver Su rostro Si tan solo Pudiera tocar Tus manos Señor Libre Sería Yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Si señor Solo necesito una mirada tuya Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Levanta tus manos Y recibe a Dios Recibe a Dios Oh si Recibe Recibe Él está aquí Él está aquí Recibe Oh si Lo conmigo Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos Y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin Igual Levántalas Y dilo conmigo Jesús 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 Nombre sin Igual Jesús 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 Nombre sin Igual ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Dios! Recibimos de ti. Recibimos de ti, Señor. Sublime amor, cuán grande amor. Que me abrazó, que no le importó, lo que fui yo. Sublime amor, cuán grande amor. Que me miró, con ojos de amor. Y me sonrió. Y se ha hecho dueño, de mi corazón. Sublime amor, que me alcanzó, que vio mi vida decaer. Y se mostró salvándome. Sublime amor, que me amó. Que me abrazó, que me abrazó. No le importó, lo que fui yo. Sublime amor, cuán grande amor. Sublime amor, que me miró, con ojos de amor. Y me sonrió, y se ha hecho dueño, de mi corazón. Sublime amor, que me abrazó. Sublime amor, que me alcanzó, que vio mi vida decaer. Para vivir de nuevo. Sublime amor, que me alcanzó, que vio mi vida decaer. Y se mostró salvándome. Sublime amor, que me alcanzó, que vio mi vida decaer. Sublime amor, que me alcanzó, que vio mi vida decaer. Sublime amor, que me alcanzó, que vio mi vida decaer. Sublime amor, que me alcanzó, que vio mi vida decaer. Sublime amor, que me alcanzó, que vio mi vida decaer. Sublime amor, que me alcanzó, que vio mi vida decaer. Sublime amor, que me alcanzó, que vio mi vida decaer. Sublime amor, que me alcanzó, que vio mi vida decaer. Sublime amor, que me alcanzó, que vio mi vida decaer. Sublime amor, que me alcanzó, que vio mi vida decaer. Sublime amor, que vio mi vida decaer. Un hombro de fuego, nubes en el desierto, peña de olor para todos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Verte allí, humillado por mis rebeliones, ver tus ojos llorando en mi nombre, solo por ahuyentar mis temores. Y tu cruz se enterró en medio de mi pecho, ha curado mi miedo y puedo resucitar en ti lo deseo. Me impresiona saber que no hiciste maldad y morir por mi fue tu deseo. Que pensabas en mí, que sangrabas así, ni hablarte Señor yo merezco. Soy yo, sabes quizás, mencionándote a mí, y tus lágrimas hacen un río. Que quiero navegar y llegar hasta ti, y beberme tu amor sin que sobre, para amarte. Mi maldad, sin marcho, sin dejar ningún rastro, solo tu corazón ha quedado, date dentro de mí, soy amada. Me impresiona saber que no hiciste maldad y morir por mi fue tu deseo. Que pensabas en mí, que sangrabas así, ni hablarte Señor yo merezco. Soy yo, sabes quizás, mencionándote a mí, y tus lágrimas hacen un río. Que quiero navegar y llegar hasta ti, y beberme tu amor sin que sobre. Me impresiona saber que no hiciste maldad y morir por mi fue tu deseo. Que pensabas en mí, que sangrabas así, ni hablarte Señor yo merezco. Soy yo, sabes quizás, mencionándote a mí, y tus lágrimas hacen un río. Que quiero navegar y morir por mi fue tu amor sin que sobre, para amarte. Me impresiona saber que no hiciste maldad y morir por mi fue tu deseo. Que pensabas en mí, que sangrabas así, ni hablarte Señor yo merezco. Soy yo, sabes quizás, mencionándote a mí, y tus lágrimas hacen un río. Que quiero navegar y llegar hasta ti, y beberme tu amor sin que sobre, para amarte. ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque no encuentre la razón De este momento, Gris Confío en tu fidelidad Confío en tu favor Me has traído hasta el desierto para ahí tratarme Y si lo has querido así No tengo miedo a lo que tenga que venir Con tal de ver tu mano guiándome hasta el fin Yo podré sobrevivir Hasta que cumplas tu llamado sobre mí No me he dado por vencido Lo que tanto esperé es seguido, Dios Lo lograré en ti Y hoy, aunque no pueda ver la luz De este momento, Gris Descanso en tu perfecta paz Confío en tu favor Me has traído hasta el desierto para ahí tratarme Y si lo has querido así No tengo miedo a lo que tenga que venir Con tal de ver tu mano guiándome hasta el fin Yo podré sobrevivir Hasta que cumplas tu llamado sobre mí Me has traído hasta el desierto para ahí tratarme Y si lo has querido así No tengo miedo a lo que tenga que vivir No tengo miedo a lo que tenga que vivir ¡Oh, oh, oh! Aplaudimos esta fidelidad incomparable Señor queremos ver tu gloria Queremos tener tu presencia Queremos más de Dios Más de Dios Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu Santo Espíritu Mi alma gime, abrázame Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración En adoración Manifiéstate Más de tu presencia Sé que estás aquí Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Mi alma gime, abrázame Abrázame Háblame Señor Toma el control Tu gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu De Dios En que aquí dispuesto estoy Ven y lléname Me derrama De tu unción Dígate Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu De Dios En que aquí dispuesto estoy Ven y lléname Me derrama De tu unción Mi fantamo Más de ti Más de ti Dimo Más de ti Más de ti Todo lo que anhelo Es tu presencia Más de ti Señor Más de ti 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 Señor queremos más Más de ti Más de tu presencia Más de ti Gloria 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 Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu De Dios En que aquí dispuesto estoy Ven y lléname Derrama De tu unción De tu unción Más de ti 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 Espíritu Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti, más de ti Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla Porque hay hombres que dicen que tú no vives Si la tierra tú la riegas, la lluvia de los cielos Porque hay hombres que dudan tanto de ti Es mi anhelo que las flores te dijeran a los hombres Por cual mano todas ellas fueron criadas Desde luego entenderían que sin ti no existiría Lo más bello que en el mundo puedan ver No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca Y la sombra de un árbol la cual me regala descanso Pues entonces ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, ves y apuntar Cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento Es que es tan grande, no se puede negar Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bradido del mar que me dice cantando Y hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bradido del mar que me dice cantando Y hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Enloquece el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que me dice cantando Y la sombra de un árbol la cual me regala descanso Pues entonces ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, ves y apuntar Cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento Es que es tan grande, no se puede negar Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bradido del mar que me dice cantando Y hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive en la creación Yo sé que él vive en la creación Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bradido del mar que me dice cantando Y hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Y hay un пуthe que hizo toda la creación Gracias por ver el video No hay otro anhelo Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Quiero adorarte más No hay otro anhelo Y conocerte en toda mi vida Ese es mi deseo Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria De tu rostro Jesús, yo no puedo Si no estás Enamorado de la grandeza Y la hermosura de esta dimensión Gloriosa De tu majestad Quiero buscarte más Dile al Señor No hay otro anhelo Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Señor Quiero adorarte más Jesús No hay otro anhelo Y conocerte en toda mi vida Y conocerte en toda mi vida Ese es mi deseo Alza tu voz Alza tu voz Dile conmigo al Señor Y al contemplar Tu santidad Y la belleza De la gloria De tu rostro Jesús Yo no puedo Si no estás Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa De tu majestad Y al contemplar Tu santidad Y la belleza De la gloria De tu rostro Jesús Yo no puedo Si no estás Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa Que tú me das Alza tus manos Señor queremos venir A tu presencia Todos los días Queremos ir A esa presencia Gloriosa Tuya Y al contemplar Tu santidad Y la belleza De la gloria De tu rostro Jesús Jesús Yo no puedo Si no puedo Si no estás Si no estás Enamorado De la grandeza Y la hermosura De esta dimensión Gloriosa 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 Que tú me das Que tú me das Quiero Quiero buscarte Aleluya 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 Señor la gloria De tu presencia Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como en un sueño Tú llegaste Tú llegaste y me saliste Al encuentro Y brindaste un amor Tan sincero Tan verdadero Me llegó Me llegó al corazón El sonido De tu voz Y ahora veo Que te has convertido En lo que dependo Lo que nunca pude Y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor De más Que lo que iba a imaginar Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer Sin el rojo en el cielo Como las flores De primavera En invierno Porque yo Yo de ti dependo Yo de ti Y me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu alento Tú, tú Lleas la llave Tú, tú Quien la abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Como una barca Que hice un día sola Sin esperanza Lo había intentado todo Y nada No funcionaba No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora vengo Que te has convertido En lo que dependo Lo que nunca tuve Y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor De más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer Sin el rojo en el cielo Como las flores De primavera En invierno Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer Sin el rojo En el cielo Como las flores De primavera En invierno Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Lleas la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Tienes la llave 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 Cantaré al Señor Por siempre Si un día estás todo Dile conmigo Mi hermano Cantaré al Señor Por siempre Si un día estás todo Fuerte Tienes la llave 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 Aleluya Mi padre es Dios Mi padre es Dios Y yo le exalto Mi padre es Dios Y le exaltaré Mi padre es Dios Y yo le exalto Mi padre es Dios Oh, sí, señor Yo a la mano Sí, señor ¡Eh! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Exaltado, señor Jesús! La, 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 la La, 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 la ¡Eh! La, 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 la En medio de tiempos grises Donde abunda tanta maldad En medio de inco el invierno Que ha afectado a la humanidad No desmayaremos Serviremos al Señor Alzaremos nuestra voz Serviremos al Señor Mi casa y yo Serviremos al Señor Cumpliremos el llamado Que nos dio Oh, mi casa y yo Serviremos al Señor Juntos serviremos al Señor En medio de corazones Que han dejado de palpitar Alejando tu palabra Se han venido a cauterizar No desmayaremos Serviremos al Señor Alzaremos nuestra voz Serviremos al Señor Mi casa y yo Serviremos al Señor Cumpliremos el llamado Que nos dio Mi casa y yo Serviremos al Señor Juntos serviremos al Señor Aunque la tormenta Aunque la tormenta Aumenta y no se mire Salirá el Señor El calor de la palabra Cubrirá nuestro corazón Y no desmayaremos Serviremos al Señor Alzaremos nuestra voz Serviremos al Señor Mi casa y yo Serviremos al Señor Cumpliremos el llamado Que nos dio Oh, mi casa y yo Serviremos al Señor Juntos serviremos al Señor Audiojungle 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 Odio Jango 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!